Mientras tanto, reportan un bloqueo en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en la Ciudad de México. Lisbeth Hernández, reportera de NEMAS, nos cuenta. Así es, Juan Pablo, me da mucho gusto saludarte. Ya está por cumplirse, están por cumplirse tres horas de que comenzó este bloqueo. Efectivamente, es Miguel Ángel de Quevedo, a la altura de la Avenida Pacífico, donde alrededor de 60 personas, vecinos de la Alcaldía Coyoacán, pues están bloqueando esta vialidad en ambos sentidos, porque piden a las autoridades de la Alcaldía que los incluyan en programas sociales. Puedes ver las imágenes totalmente en vivo por parte de mi compañero Guillermo Carrillo. La afectación es en ambos sentidos, para quien se dirige hacia Universidad, también para quien se dirige hacia Tlalpan, por lo que la alternativa es Circuito Interior Río Churubusco, aunque, como siempre se lo repetimos, la mejor opción es tratar de evitar esta zona en la medida de lo posible, porque los cortes viales comienzan desde la Avenida Buenavista, también los tenemos en vivo, ahí los podemos ver en las imágenes aéreas de mi compañero Aarón Segoviano. Hace algunos instantes, una camioneta de la Alcaldía Coyoacán, que vamos a ver a continuación, intentó pasar por este bloqueo para dirigirse justamente a las instalaciones de la Alcaldía. Y bueno, ahí estamos viendo un automovilista que molesta por no poder pasar, pues les aventó el carro prácticamente, Juan Pablo. Literalmente, más bien, les aventó el carro, tanto a los manifestantes, incluso rompió esta cinta con la que están tapando las calles, que es el riesgo de estos bloqueos. Lamentablemente, los policías están en los cortes viales, y pues algo pasó, les burló este carro, estos cierres viales, y bueno, esto pudo haber acabado en una tragedia, porque como vimos en vivo, este automovilista aceleró. Ahí vemos otros motociclistas que quieren hacer lo mismo, se empiezan a congregar los vecinos. Este es el riesgo de estos bloqueos, y bueno, los policías están varios metros más alejados. Unos, lo te comentaba antes de esto, que varios trabajadores de la alcaldía, de hecho fueron, los bajaron de la camioneta en la que viajaban, porque no les permitieron el paso, tuvieron que cruzar a pie, pero bueno, como vemos, ya los ánimos se están encendiendo en este bloqueo, que está por cumplir tres horas. Hay una unidad que está, pues también detenida, producto de este bloqueo, están impidiendo el paso. Vamos a estar al pendiente de lo que suceda, porque vemos ahí ya gente molesta. Correcto. El reporte por el momento, Juan Pablo. Gracias, Lisbeth. Sí, casi un accidente el que pudimos registrar en estos momentos, causada la imprudencia de un automovilista. Seguimos pendientes de esta protesta ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Lis, gracias. 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 Gracias.